El grado es, prepárate, tontesa, déjalo ya Se hacen mil gustos Perdóname mi amor Se me hizo tarde, se me tronó la llanta Cuando arrancaba, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí A mí, no me pateas Quisiera la última vez Que llegas tarde, porque te quedarás Si tengo tiempo, me abrigo en el piso La abriga con una Empezó a mi novia No quiero ruido, no, no hay comida Ya tengo hambre Después manchas la ropa Muy querido Si salen a la esquina Quiero su vieja Contiene libertad Y mira nada Se tomaron la copa Es en su casa Y solamente al día En cumpleaños Ahora los matrimonios Son diferentes Ándale, Johanna Lo cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo Es Andilón Y los regalos mandan Solo bebeza Como todos ustedes Y como yo Desquítate, señor Desquítate de lo que te hicieron ¡Oh, oh, oh!